Eso es, pues, los antiaeros contra Wolf. Porque solo tiene una opción, el Optin, que es aquí, un trencito y arriba, pues. Es el ser entero, pues. ¡Pero! Ya me murió. ¡Ay, canse! ¡Ay, canse! ¡Sí, güey! ¡Tres, dos, uno, ¡go! ¡Ay, canse! . . ¡Vamos! ¡Y le rompió! ¡La madre! ¿Y qué va a hacer? ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ah, la madre! ¡Dios mío! ¡Eso fue literal el choking! ¡Ah, Checo pierde la oportunidad del set! ¡Esa nadie se la va a regalar! Bueno, amigos Este, me retiro un poquito Porque ya me cansé de esto ¡Bouty Parfist! ¡Hola, Swash Tabasco! ¿Qué te gusta comer? ¡Obo! Responde Zapitos 1 A mí me gusta comer ¡Pussy! ¡Mmm! ¡Pussy! Acabas de hacer tu cuenta Nada más para preguntar ¿Qué comemos aquí en Swash Tabasco? ¡Comemos Smash Brothers! ¡Comemos Esports aquí! ¡Toda clase de Esports! ¡Clock! ¡Six Club! ¡Clásic! ¡Oh! ¡Qué buen! ¡Qué buen backer metió ahí, bro! A mí me gusta comer pussy personalmente, Baltic Pat Fist. Me gusta pussy, y tits, tits, me gusta, es mi favorito. ¿A dónde va, Checo? ¡El cuarto lugar forever! ¡Ugh! Tienes que tener cuidado con su armor, con su panza armadura, ¡y tómala con la garra! ¡La garra de las ilusiones! ¡La garra de las ilusiones! ¡Salido, salido directo de la laguna! Aquí con los McDonald's igual, pero a mí personalmente, I like pussy. ¿Por qué la guardan? Para ver cómo la regó, Checo, para los clips. Si pueden ver el tag que le pusimos aquí en el torneo a Quique. Ah, perdón, esto no es... Estamos en el top 8 Losers Semi Finals. El que gane pasa al Losers Semi Finals, papeló por tercer lugar. ¡Vamos! 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 Vamos a ver, Quique con su ventaja en el primer juego. ¡Vamos! ¡Vamos! 1-0 A favor, Quique. Vamos a ver qué puede hacer Checo al respecto. ¡Bien! Se agacha para evitar el... ¡Ajá, ajá! ¡Buena! ¡Bien! ¡El doble forward! ¡El doble downer! ¡Vamos a ver! ¡Buen pitch bomber! ¡Quitarse de encima el agarre! ¡Vamos a ver! ¡Buena! ¡De nuevo! ¡Rinse and repeat! ¡Rinse and repeat! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a ver, Quique cómo le hace. ¡Bien! ¡Rinse and repeat! ¡Esto es lo que tiene que hacer Checo ahorita! ¡Bien, Quique! Abrazando la orilla del escenario. Lo de adentro para evitar ser golpeado por... ¡El rabanazo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Quique en el aire. ¡Boom! Agarra el rábano. ¡Le pega! Tom Brady. Primero de 10 para Quique. ¡Boom! Drop kick. ¡Oh! ¡Shit! ¡Boom! Ok, creo que este juego... Este juego es de Axe, eh. ¿Dónde... ¿Dónde lo están poniendo eso, wey? ¿Dónde está la lapa ahí, o qué? ¡El croncast! Creo que está verga, wey. ¡Así está bien, wey! ¡Ahí está! ¡Oh, wey! Sirve un padreo, wey. Lo pones... ¡Lo mandas del celular, wey! ¡Chita! Tiene... O sea, las Smart TVs, por ejemplo, no tienen Twitch. El croncast sí. Este... Puede tener HBO en el Comcast. Ah, está verga. De la tele. Ah, pero esta sí es una aplicación ya hecha, pues. Ok. ¡Oh, buen up tilt! ¡Oh! ¡Cross ups! Para evitar el armor... ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Cuánto duró ese bunker ahí afuera? ¡El jab para evitar el Pitch Bumber! Viene Kike. Buscó el agarre con el rango excepcional de agarre de King K. Rool. Vamos a ver. Bien, evita la corona. ¿Qué hizo? Bien. Buen nerf para evitar el acercamiento. Hace un nerdox y casi se traga el clap. Clap gank. ¡Oh! Cerca. Bien, Checo. Bien. Inteligente yendo a la orilla. Kike reaccionando acorde. ¡Oh! ¡Oh! Cuidado. Esos son los backers de Kike. Full hop backer. ¿Qué va a hacer al respecto? ¡Oh! Checo con la presión con el float cancel backer. Vamos a ver. Vamos a ver, Kike. No está, no está involucrando su juego aéreo en nada para nada en esta vida. Vamos a ver. Bien, Checo con la buena Mary Poppins. ¡Ay! Le pega con un nerf medio, medio flojo. Vamos a ver. Tiene que conseguir más daño, Checo. Está, está cerca de morir. Sí. King K. Rool, ¿no? Y ahí viene. ¿Qué va a hacer? Down throw. Y un up-tear. Y tiene 63% Kike al respecto. Vamos a ver. Down throw 16. Bien, Checo. Bien con el air dodge. Vamos a ver cómo... ¡El parry y el clap! No le ha hecho ningún... No ha podido conectar ningún golpe, Checo, en esta vida. Hasta ahorita. Y quiso agarrar el turnip con el Zeta. Vamos a ver. No hizo el turnip con Kike, pero no sabe... Sale ileso de toda esa situación. Vamos a ver. Buen double jump. El pitch bomber. Haciéndole... ¡Arranque! ¡Oh! ¡Bitch bomber! Bien, Kike con el... ¡Castígalo! ¡Más fuerte! ¡Uh! Cerca la bala. Cerca el garrazo ahí del lagarto de la laguna de las soluciones. Vamos a ver. ¡Uh! Esquivado. Y ahora está en posición muy mala posición el Kike. Digo, Checo. Vamos, Checo. ¡Uh! ¡No! Señor, ese no, por ahí estuvo. Buen backer y adiós Bien kick, bien checo 1-1 ¿Ustedes lleguen a la cuenta perro? Y ese set va empatado Tenemos mensajes en el chat, déjenme leerlos Tenemos bastantes Eh, tenemos gente comentando Aquí tenemos a Chequen ¿Quién sabe quién es Chequen? Pone X A Glitch Ahí está Glitch, eh, ahí está En la real le gané una FK con su Pichu Eh, eh, no es cierto Yo le gané Sácate a la chingada, zapitos Oye, me estáis soltando E-Sports Hola, las casas, Glitch F, así es Con el pasado Eh, yo compré 10 nubes Porque es un cupono de la APO Algo así Va a perder Kike, quién sabe Vamos a ver cómo Cómo resulta todo este set Vamos empatados en el juego 2 En el juego 3, perdón Buena presión de Checo No me gustó que haya quedado en frente de él Kike sotó el escudo Gracias a... Por favor de Deus Y Checo va a la orilla a colgarse Y Kike lo agarra con un agarre Buen Erdoch Oye Ya, ya se fue de eso Así es lo que Quizás es igual lo nerfeado Güey Cómo sales De cuando maseas Ya es la segunda vez Que sale con Erdoch Que ahorita ya te están Altos porcentajes ¿Te acuerdas cómo Lo hace con el huevo de Yoshi? Que puede salir con un Erdoch Pues ahorita ya la hace una vez Que sale con Erdoch Merga lo agarró en más de 100 ya El nuevo parche 2.0 RIP King K. Rool Oh boy Viene Axe Viene Axe Viene Tom Brady Ya acabó el Super Bowl Vamos a ver Dos minutos 10-3 todavía 10-3 Oh Así son todos los partidos de Americano Güey Dan como mínimo tres horas Así es eso güey Es que el reloj solo corre Mientras está en juego Sale la pelota del campo El reloj se para Este Hay alguna falta El reloj se para Cada cuarto son 15 minutos En teoría son Es una hora de juego ¿No? De que el balón está en el aire Y en el campo Pero tarda tres horas Easy Y Kike con el Tustok De vuelta Que virga ¿Y por qué regresa Checo a este escenario? No venga este escenario Le da poderes a Kike Es como su stand Güey Kike Rool Es el stand de Kike ¿Y cuál es tu poder Kike? El backer en Full Hawk Great Por un texto Bien, bien, bien No hay pedo Bien, buena Esa es la Checo Classic Perder la ventaja Por hacer un Miss Input Vamos a ver Vamos a ver Uh Le salvó la corona La corona real De la reina Oye, ¿qué tal si es hembra? ¿Quién que? Ah no, porque es King ¿Quién será? Es Kike Y esto que ha visto el Tennis No, si gana Axe Es Free de Monger No pasó mal Le ganó Vamos a... Aún se queda Todo lo que se necesita Se necesita el poder ¿Quién para...? ¿Quién sale el tío? ¿Quién para...? Ya... Eso es el tío Con aquel en... ¿Esto es el tío? ¿Eso es el tío? No te... Entonces ahí... Ah... ¡No te... Dijo que ya... Ahí está, pues... No... Dijo... Eh... ¿Cuánto plazo... No puedes ver Que ya que... O sea... De... ¿Te... Dijiste que alas... ¡Suscríbete! 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 Bien, Checo, con el float para salir A flote, ahora sí ¡Oh! 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 ¡Bien! Pude haber entrado Creo que hasta otro nerf por lo grandote que es el mono Bien, bien, Checo, bien, lo cacha en el aire Con el, con el rábano Está haciendo caldo de lagarto aquí Verduras Y proteína Vamos a ver Bien, Kiko, con la agarre experta En conseguir esos agarres, el Optil ¡Adiós! Estamos a 4% Del número mágico ¡Uh! Buen drift hacia fuera de parte de Checo Y el rabanazo Toma eso, lagarto, es carnívoro No el vívoro, tómalas ¡Uh! ¡No! ¡Oh, el cross-up! Buen rabanazo, bien, Kike ¡No! ¡Oh! ¡Es un dios! Vamos a ver, ¿qué hace al respecto? Bien, Kike salta evitando El Stitch Pace No te traes el Spike ¡Uh! Vamos a ver Bien, buen forwarder Y agarrando Kike, es prevenido Ahora el Wikiped ¡Ah, se está roto! ¡El R&D! ¡Oh, no! Y viene el daño seguro de parte de Kike Eso es lo que menos quiere Checo ahorita Quiere matar ese... ¡Uh! Buen forwarder de parte de Kike Ahora Kike solo está Acumulando daño aquí Mal forwarder Buen pitch bomber Vamos a ver Hace su barrerita ¡No! ¡Uh! ¡Chingón por él! Pues va a quedar en segundo lugar en el Genesis 6 Pero... Pero Hungrybox va a ganar Superflip No tiene como matarlo Pikachu ¿Ah? No No lo limpeas Y... Y... No tiene setups para matarlo Y el comeback de Kike Clásico 3 3-1 partes Dos Una vez Aga DE ミos Praぁ Ginos h Minos Minos Mira Minos Teo Adriana Tail care